a toda mi bella gente preciosa que dios nos bendiga a todos y a todas si no me conocen mi nombre es denis y mi canal se llama belleza con denis el canal es de belleza de todo un poco también te digo que si no te has suscrito en mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita para que seas parte de esta humilde familia aquí estoy con mi esposo tratando de hacer las cosas fáciles para ustedes para que aprendan a hacerse un tapa boca como le decimos los puertorriqueños una máscara para que te protejas para que te protejas tú y protejas a los demás aquí está mi esposo compartiendo conmigo en mi canal y él va a explicar a enseñarle a ustedes cómo hacer un tapa boca con una media de algodón pero la media tiene que ser nueva aquí los dejo a él de aquí para adelante él es mi esposo 6 aquí le tengo una media nueva puede ser cualquier media puede ser pequeña dependiendo el tamaño de la cara de la persona esta es preferible para mi cara porque yo no tengo la cara grandota esta es una media regular bajita la pongo así la abro le doy un doble para este lado no voy a cortar en la línea la voy a cortar un poquito más acá de donde está el terminal de la media no lo voy a cortar un poquito más larguito y derecho esto es lo mejor que él ha inventado y ha hecho porque es de algodón y le puedes poner un protector lo corta adentro adentro de pedazos este pedazo no sirve esto lo puedes votar esto es desechable otro puedo usar para ponerle un poquito al perro para sacar para afuera este ahora ya lo tengo ahí ya corte ya la doble ya corte ahora la voy a abrir miren lo fácil que es ahora le voy a dar un corte no abajo donde está el talón arriba un corte derechito por aquí por aquí por la parte de arriba muy bien tengo esto muy inteligente ahí ya prácticamente tiene la mascarilla hecha ahora y ya hizo la mascarilla ya está hecha la abren la estira y ahora viene a hacerle un corte cito a los lados para le quita todos los los hilitos que tengan por los lados para que para que te la enganches en la oreja wow baby que inteligente ese va a ser ese va a ser prácticamente como no necesitamos ni un hilito no necesitamos nada con la misma media van a hacer un tajo un tajo un tajito lo van a doblar así lo tienes que poner bien derechito con la otra parte entonces vas a venir wow le vas a hacer un corte aquí abajo que esposo mas inteligente yo tengo no muy lejos I love you baby no muy adentro no muy adentro sería lógico I love you too aquí lo voy a poner aquí un cortecito aquí ahí en este lado vuelve y la ponen aquí derechito otra vez y le hacen la mismo corte en este lado mismo tamaño mismo grueso todo igualito cosa de que te queden los dos lados iguales ahí hace un cortecito mismo tamaño del lado de allá ahí y ahí aquí tengo que ser un poquito más arriba y ahí están prácticamente los dos cortes iguales muy bien wow ahora ya está hecha la mascarilla ya está la mascarilla hecha ahora se la ponen con mucho cuidado se la ponen acá wow que linda yo quiero una y ya tienen prácticamente una mascarilla le puedes poner filtro le pones un filtro le pones y sigues caminando le pones un papel de toalla le pones un poco de papel de baño lo que tengas lo que tengas a la mano cosa de que te proteja you know de bacterias lo vamos a decir del coronavirus que por eso es que lo estamos haciendo por la emergencia por la pandemia que está pasando pero este es un caso de emergencia no tienes el dinero para comprar una mascarilla no tienes la facilidad de conseguir una pues tu mismo te haces una mascarilla fácil sencilla con una media que tengas en tu gaveta una maleta donde quiera que tengas una media pero siempre procura que sea una media no no te aconsejo que sea una media cruzada porque te puede dar bacterias en la cara te puede dar un rash en la cara ok con esto los dejo quise enseñarles como protegerse si es que no tienes para comprar una mascarilla muchas gracias que tengas un buen dia y me despido bye que dios me los bendiga aqui cierro con unas buenas bendiciones a ustedes y a su familia besos y nos vemos en el proximo videito bye bye recuerda suscribete 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 bye bye